Hola, mi nombre es María Fernanda Justiñano y yo soy responsable del dictado de la asignatura Historia Económica, materia que se dicta en la carrera de la licenciatura en Economía de forma obligatoria y puede ser optativa para las demás carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Estamos transitando el segundo año de la pandemia global de COVID-19. Algunas cuestiones para considerar. En primer lugar, quienes integramos el equipo de cátedra. Bueno, como les dije, en mi caso que soy la responsable del dictado, me acompaña la profesora Liliana Hurtado. Juntas integramos lo que podríamos decir la parte permanente de la cátedra. Después tenemos la colaboración de Micaela Pérez Loto, quien es auxiliar de segunda, y Gabriela Nachuri, quien está cursando su beca doctoral en la Facultad de Ciencias Económicas. A todos nosotros, en algún momento, nos van a conocer. Bien, ¿dónde está disponible el material de la asignatura? En la plataforma Moodle. Allí van a encontrar el programa, esto que llamamos clases grabadas, las actividades prácticas, evaluaciones y demás materiales que se consideren importantes para la enseñanza y el aprendizaje. Esto que llamamos clases grabadas, tiene que ver con la modalidad que hemos tomado para dictar la asignatura. En este caso, no vamos a tener nosotros clases en encuentros sincrónicos, es decir, en encuentros presenciales, remotos o virtuales. Las clases, ustedes las van a tener grabadas. Sí vamos a contar con este tipo de encuentros, y eso lo vamos a fijar y se lo vamos a comunicar a través del grupo de WhatsApp. Va a haber varios horarios para, en la semana, disponibles para poder encontrarnos en este modo presencial, justamente va a ser el espacio para las consultas, para hacer cualquier tipo de sugerencia, discusión, debate, como les dije, compartir experiencias. Y los horarios de tu encuentro van a depender justamente de la respuesta que ustedes hicieron al formulario de inscripción. Por eso es importante que todos estemos vinculados al grupo de WhatsApp. En el grupo se van a colocar todas las novedades, algunas diferencias de bibliografía o de lectura, y también ustedes en ese grupo pueden poner todas las dudas y preguntas que tengan. Generalmente, es muy importante que estas dudas sean públicas, que las compartamos entre todos, porque una pregunta puede ser una respuesta también para otras personas. ¿Qué cosas no podemos hacer en este grupo de WhatsApp? Obviamente, excedernos en el horario. Generalmente, tratemos de comunicarnos entre las 8 y las 22, nunca más temprano, nunca más tarde. Mandemos solo mensajes que estén referidos a la cursada de la materia. Es importante también que si ustedes ven algún artículo, alguna noticia, que ustedes consideren que es conveniente, que la leamos todos, también la envíen al grupo. Mucho del material que ustedes van a elaborar por disposición del funcionamiento de la plataforma Moodle va a ser de mayor peso que el aceptado en los archivos por la plataforma. Entonces, van a tener que enviarlo al mail de la cátedra, que es haeconomicaunza.gmail.com. Creo que con esto está aclarada la forma de trabajo. En cuanto a las evaluaciones, estas son permanentes. Las vamos a tener tanto de modo diacrónico, es decir, sin encuentros presenciales remotos, y van a estar ya sea como actividades, como cuestionarios, o como alguna otra actividad, disponibles en la plataforma Moodle. Es de nuestro interés que ustedes trabajen grupalmente. Los grupos no pueden estar integrados por más de tres y, con excepción, cuatro personas. ¿Cómo van a ser para formar esos grupos? Nosotros, una vez que ustedes ya llenaron el formulario de inscripción, tenemos disponibles los correos electrónicos de ustedes y sus teléfonos. Así que, la profesora Hurtado va a armar los grupos y ustedes después se van a poder contactar, ya sea telefónicamente o por vía mail. Es decir, que quede claro, los grupos no lo arman ustedes, sino que los armamos desde la cátedra. Otra cuestión es referida a las evaluaciones. La materia puede cursarse de modo regular y también de modo promocional. Es el interés del equipo de cátedra que ustedes promocionan la materia. Nosotros vamos a colaborar para que ustedes consigan alcanzar esa instancia. Para ello, ¿qué es necesario? Que se aprueben tanto las actividades prácticas como los parciales y un trabajo final. Para llevar adelante todo esto, nosotros vamos a acompañarlos. En ningún momento vamos a abandonarlos. Así que, ustedes tienen que estar seguros respecto de la disposición nuestra para lograr esto, que es el objetivo final, que es promocionar la materia. Nosotros le llamamos a esto un sistema que le decimos promoción o muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea nuestra es promocionar. Y para eso ponemos a disposición todo nuestro tiempo y, obviamente, todo lo que nosotros como cátedra podamos hacer. Vamos ahora a la actividad 1. Algunas cuestiones para considerar. Esta actividad está referida a qué cosas tienen ustedes que tener de manejo en informática para poder cursar tranquilamente la asignatura. Esto se conoce como ese entorno personal de aprendizaje. Bien. De este modo, en ese entorno personal de aprendizaje, ustedes van a tener que considerar, por ejemplo, y permítanme acá porque yo voy a mover mi pantalla para ajustarla a la grabación. Fíjense, una de las cuestiones que tenemos que tener siempre en nuestro entorno es el traductor de Google. Nosotros vamos a trabajar con muchísimos textos en inglés. Entonces, ya hoy en día pocos textos se traducen al español y generalmente vamos a trabajar con muchos textos en el idioma inglés, como les dije. Entonces, tenemos que tener a mano el traductor, que lo tenemos que tener configurado. Esto lo configuramos desde el mismo traductor, como se dice en el tutorial. Tenemos que tener a mano el Google Académico, que es uno de los buscadores más importantes para artículos científicos. También en el material de ciencias sociales está Science Direct, que también se lo pueden consultar. Y la aplicación Cami, que es la que nos permite a nosotros tener el acceso a la lectura y a la escritura de los textos que están en formato PDF. Esto es obligatorio que esté en todos los buscadores y legado a sus cuentas. En este caso, esta es mi cuenta del correo de Gmail de la Facultad de Ciencias Económicas. Acá en esta cuenta me está faltando otro elemento que es muy importante en mi entorno personal. Se los muestro. Es el caso de este sotero. Y nosotros vamos a agregar a partir de ahora otra extensión, que es la extensión de este sitio, que se llama Sci-Hub. Y ustedes lo pueden ubicar como Sci-Hub.se o Sci-Hub.tw. Este sitio es muy importante también para nosotros porque es el que nos permite leer artículos que son pagos de muchas revistas. Es un sitio muy interesante. Lo va a publicitar, mejor dicho, no publicitar. Lo va a desarrollar solidariamente una desarrolladora informática y el sitio hoy se usa y por suerte existe porque para los países pobres esto es muy importante porque no tenemos manera sino de acceder a este tipo de textos y a esta literatura actualizada. Bien, recuerden entonces Sci-Hub. También ustedes pueden colocar la extensión de Sci-Hub en su navegador Chrome. De este modo, ya tenemos conformado nuestro entorno personal de aprendizaje. Una última cuestión referido al Sci-Hub. Este sitio, ¿cómo se trabaja? Para entrar a este sitio ustedes tienen que poner la URL, la dirección electrónica del artículo, el DOI o el PMID que también es otro dato de los artículos de las publicaciones que nos permiten buscarlos. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio con esto para que lo usemos. En este caso, voy a ir, estoy buscando artículos sobre el desarrollo económico de América Latina y Asia y voy a elegir este artículo que es el este asiático en contraste con el desarrollo de Latinoamérica. y particularmente estoy eligiendo artículos que sean publicados entre el año 1980 y 1989. Y necesito artículos que estén ordenados por relevancia. En este caso, como ya leí el artículo de Yeref, de Gary Yeref y ahora voy a leer este otro artículo que me interesa porque está escrito por una, por Lin. Bien, ¿qué hago? Copio la, el nombre del artículo. Voy, este, perdón, cliqueo el artículo. A ver, esto responde a los mandos naturales. A ver, voy de nuevo. Cliqueo el artículo. Acá ya tengo el, tanto la, la dirección electrónica, también tengo el número de DOI y todos los demás números que sean necesarios. Lo copio. Voy a SideHub y en SideHub voy a mover acá para que ustedes vean. En SideHub coloco pego. una vez que pego o coloco Open y allí voy a tener, espero que se descargue el artículo. Esta es Alexandra Elbaikian, es quien desarrolló este sitio y es un sitio muy consultado por gente de diferentes partes del mundo. en este caso vean ustedes estamos entrando en un artículo de pago de la universidad de de una de una librería perdón de una biblioteca de la universidad de Chicago bien de una revista de la universidad de Chicago mil disculpas. Tengo el artículo y yo puedo descargarlo en PDF puedo imprimirlo y una vez que lo descargo en PDF lo puedo leer con Cami y puedo utilizar si no sé el idioma puedo utilizar el traductor de Google. Ahora bien ¿puedo leer artículos de otro idioma? Totalmente pueden leer también artículos que no sean de inglés. hay que tener confianza en el traductor de Google si el traductor de Google tiene la característica que las traducciones son colaborativas y muchas de las expresiones son específicas son solucionadas por la comunidad entonces tiene un alto grado de eficacia en las traducciones obviamente siempre hay que tener el recaudo necesario pero bueno para poder leer el artículo es suficiente esto con respecto a la actividad uno me faltaría agregar el tema de sotero ustedes en el grupo manifestaron la dificultad que tenían con sotero de colocar la extensión en el Word bueno esto es así si alguno lo logra solucionar por favor informe al grupo realice un tutorial y lo subimos a la plataforma en el caso que no lo puedan solucionar si pueden agregar sotero a Google Docs que también creo yo que es la mejor herramienta para trabajar si no pagamos el uso del Word de Microsoft ¿por qué digo Google Docs? porque tiene muchas posibilidades para el trabajo colaborativo aparte porque es gratuito y también incorpora a sotero al igual que el Word Google Docs tiene una herramienta que es poder dictarle y de este modo aliviar también o acelerar los trabajos que se llama la herramienta de dictar el único inconveniente que tiene Docs pero que por allí quizás lo pueden solucionar trabajando fuera de línea es justamente que se optimiza cuando uno tiene una buena conexión de internet y tiene internet por eso esto ya va a quedar a criterio de ustedes de que eligen para trabajar y que les resulta más sencillo con respecto a sotero si ustedes no tienen posibilidad de incorporarlo al Word y decidieron trabajar en Word y no en Google Docs lo único que tienen que hacer como se dice en el tutorial es cliquear crear una bibliografía acá esperamos un poquito y eligen el el sistema o el estilo de citación si va a ser si va a ser nota o si va a ser bibliografía perdonen y por último copien el portapapeles y lo agrega ya sea como referencia o ya sea como cita bibliográfica bien eso es todo por hoy disculpen los ruidos del ámbito doméstico que no lo vamos a poder evitar nos vemos en o mejor dicho nos escuchamos ya sea en el en los encuentros sincrónicos o en la próxima clase grabada vamos a hacer un pequeño cuestionario para ver si todo esto que hablamos ahora se entendió y quedó clara la dinámica de la cursada si tienen alguna duda por favor comuníquense al grupo de whatsapp muchas gracias